Bien, vamos a hablar de la cultura marplatense y de los ditirambos de la Secretaría de Cultura Local. Fernando Romairón es uno de los organizadores del Festival de la Juventud. Fernando, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, contame. Primera cuestión extraña, ayer a la tarde googleábamos con un amigo y no encontramos información del Festival de la Juventud. Después pregunté, me dijeron que sigo organizado en la Torre Tanque, finalmente no se hizo en la Torre Tanque, que se hizo en Villa Victoria, y fue en un lapso de tiempo muy reducido, de 13 a 17 horas. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad arrancamos a las 13 y terminamos 18.30. Lo que pasa es que Cultura por ahí no estaba muy bien informado con los horarios, que nosotros, inclusive te digo que 20 días antes me preguntaron a ver si era de 12 a 17, y le dije que no, que nosotros entramos a la Villa Victoria con todo el equipamiento a las 8 y media de la mañana e íbamos a estar hasta las 18.30. Por ahí estuvimos, ellos estuvieron un poco desinformados, ¿viste? Con algunas cosas. Bueno, eso es lo que pasó hoy, y 10 días antes nos cambiaron el día, que estuvimos a punto de suspender, porque nada, nos parecía que no era lo correcto, porque la fecha nosotros la teníamos ya hacía dos meses y medio, tres meses, en Villa Victoria. Pero bueno, se logró hacer, a pesar de todo, le pusimos un poco de garra a los que estábamos en la parte de organización, porque lo organizamos todos, digamos, los músicos, ¿sí? Fernando Blanco, Fernando Arseni y Patricio Pérez, que era el hijo de Daniel Pérez, que era el hijo de Daniel Pérez. Queríamos que estuviera él colaborando, porque un poco era un homenaje a Daniel Pérez y a Jorge Batilana, entonces, bueno, queríamos que estuviese él trabajando con nosotros. Así que prácticamente lo armamos nosotros cuatro al festival. Decime, a ver, me lo nombrás al gordo, la verdad que me movés todo, porque estuvo muchos años con nosotros acá, al inicio de los latinoamericanos. Estuve trabajando así con ustedes. Además, fue un querido amigo de toda la vida. ¿Qué es lo que pasa con tu cuerpo? ¿Cuál es la cultura no esté informada? Se supone que esto es una actividad que se hace dentro del marco de la Secretaría de Cultura, en el contexto de la que la Secretaría de Cultura tiene que tener como actitud política predominante, que es el amparo y promoción de la cultura marplatense. Sí, bueno, es un tema para hablarlo largo, ¿viste? Sí, nosotros nos encontramos con varios choques, tuvimos colaboración de la parte de cultura, pero ellos al principio estaban más comprometidos y después medio que por ahí le aflojaron un poco y me dijeron cuando yo quise, cuando yo hablé con ellos, me dijeron no te olvides que nosotros hacemos un apoyo, ¿viste? O sea, que ellos no sienten un compromiso con respecto de esto. ¿Cómo, cómo? No sienten un compromiso con respecto del festival. Más o menos, no, no tanto, ¿viste? No tanto, no tanto porque la verdad que el viernes, el día, perdón, el día domingo, cuando se hizo el festival, estuvimos solos los cuatro, ahí en el Villa Victoria, ¿viste? No, no, la única persona que apareció y que nos saludó y que la verdad que nos dio una mano bárbara, y eso sí lo tengo que decir, fue la gente de Villa Victoria, ya sea Cristian Rave, Karina Freire, tuvimos una mano bárbara de parte de ellos, ¿viste? Que no teniendo nada que ver, pero como están en la casa trabajando, nos dieron lo que pudieron, nos dieron. ¿Viste? Lo que ellos podían darnos y tenían en la villa, nos prestaron, nos prestaron un gazebo. Bueno, tuvimos un apoyo ahí logístico muy lindo de parte de... Pero en realidad ellos no tenían por qué meterse. Se metieron porque, nada, nos dieron a nosotros con muchas pilas y, bueno, nos ayudaron un poco. Pero después del secretario de Cultura no vino y, no sé, no pasaron por ahí. Bueno. Me parece que era un evento que tendría que haber pasado porque eran los 40 años del Festival de la Juventud, hace más o menos 15 o 20 años que no se hacía el Festival de la Juventud. Nosotros le hicimos un homenaje a los 40 años, pero con la idea de que se siga haciendo, de que alguien agarre la manita y esto lo siga haciendo. Se siga haciendo y no sé, ¿viste? Si no nos movemos nosotros, no sé si se va a seguir haciendo. Mirá, yo por la experiencia que acumulé en 14 años haciendo el Maifisi, lo que no haces por vos mismo va a ser difícil. Ahí, debo decir que en las últimas ediciones, siendo Arroyo Intendente, tuvimos mucho apoyo. Pero también hay un cambio muy grande de actitudes, de cultura, de costumbres, etcétera, etcétera. Ahora, pensemos que está transcurriendo el festival aún hoy denominado Internacional de Cine de Mar del Plata y la verdad que si nos paramos en alguna esquina de la ciudad y preguntamos a la gente qué es lo que está ocurriendo, por ahí la mayor parte no tiene ni idea, ¿no? No tiene ni idea, no. No, no. No, y nosotros, todo lo que era publicidad y todo lo hicimos todos nosotros, porque ya vi que Cultura había publicado para el día sábado 20, de 12 a 17. Y no cambió la fecha, nosotros tuvimos que encargarnos de cambiar las fechas en los afiches, en las publicidades, en las redes, todo eso lo manejamos nosotros. Todo lo hicimos nosotros solos, aparte de hacer nuestros trabajos, ¿no? Así que nos llevó mucho trabajo también organizar esto. Sí, sí, bueno, en principio... Bueno, necesitás una ayuda económica que estábamos también ahí, ¿viste? Tuvimos que vender publicidades para llegar a hacerlo. Nada. Un sacrificio bastante grande, pero bueno, nos dimos las ganas de hacerlo. Nos sacamos las ganas y lo hicimos. Pese a... De hecho, estuvo muy lindo, estuvo lindo el homenaje. Estuvo la tarde hermosa, linda gente, estuvo... Las bandas sonaron todas muy bien. Así que estuvo... Nos sacamos esas ganas de dar el puntapié inicial después de tantos años que no se hacía esto. Claro. Sí, sí, bueno. Ahora, lo triste de eso es que... Digo, a ver, puede ser que haya una cuestión de decir, bueno, la decisión del Estado municipal, en este caso expresada en la Secretaría de Cultura, es que no vamos a poner plata en esto. Lo querés hacer, bancátela, conseguite la guita. Yo creo que esa postura es legítima. Lo primero legítimo sería que te lo digan de frente, ¿no? Que te lo expliquen. Claro, pero claro. Eso se lo dice. El movimiento de esto me lo dice un mes antes, dos meses antes, todos los cambios que fueron haciendo, y yo lo solucionaba callado la boca, ¿viste? Pero después uno se empieza un poco a enojar, ¿viste? Con todas esas cosas. Nosotros somos... No somos productores, somos músicos, ¿viste? Y... Y esas cosas duelen. Nos duelen mucho a nosotros. ¿Viste? Nos matan cuando... Te dicen, sí, está todo bien. Y después te dicen, 10 días antes, no, mirá, tenemos que cambiar la fecha porque viene una delegación de Francia para el festival, o para la Feria del Libro, o para... Está todo bien, pero lo tenemos que anticipar esas cosas, ¿viste? Somos gente grande. Yo tengo 58 años. Cuando se hizo el festival, el primero, y toqué, y todo, tenía 18 años. Pero ahora ya no tenemos 18 años para que nos muevan así, ¿viste? Somos gente que hace mucho que estamos en la música y en la parte de la cultura del Mar del Plata. No nos pueden, por ahí, tratar a gente. Y, bueno... En rigor, nadie debe destratar a otro y, además, debe valorar a las personas cuando las personas tienen una historia y acreditan un expertise, ¿no? Eso es una falta de respeto importante. Pero, además, quizás parezca perogrullo, pero hay que recordar que el funcionario está para servir, no para servirse, y que la cuestión del respeto es una cuestión esencial. Bueno, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado, Romairone, que tengas suerte, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes, José Luis. Te mando un abrazo grande. Igual, viejo. Fernando Romairone, bueno, esto es un festival que comenzó, que comenzó como algo que tiene que ver con una... Yo diría, un núcleo interesante que existe de gente que hace música en Mar del Plata.